¿Qué creen? ¿Qué creen? Se nos viene otro nuevo video. Andamos dando una caminadilla por lo que sería el parque de San Marcos, raza. Uno de los más bonitos, para mi gusto, de los más bonitos de aquí de Mexicali. Le vamos a dar toda la vuelta. A ver cuánto nos lleva caminando a un trote calmado. Darle la vuelta al tianguis. Digo, también vamos a ir a Sobre Ruedas. No nos esperen más, el Sobre Ruedas de la Nueva Esperanza. Un saludo para mi compa, para mi amigazo, no a compa, amigazo del alma. Ricardo, de allá de Moreno, Vale. Niños, gente mayor. Y compa, echando una cascarita de básquet, vale. Su cancha bien acomodadita. Mucha gente viene a caminar, a correr, a hacer ejercicios en la tarde. Me ha tocado ver. Y en la mañana también. Vamos a dar todo lo que sería la vuelta al parque de San Marcos. La señora me ha de. Soy un gigante amable, don. Buenos días. Buenos días. ¿Qué no le trae bello recuerdos? Este parque de San Marcos. Este parque de San Marcos. Estoy en la colonia de San Marcos, claramente. Juego para los niños. Me faltan muchos saborcitos. pero ya de cómo somos hay mucho destructivo que nomás viene a destruir las cosas que otros tienen vamos a ver en cuánto tiempo recorremos el campo a un paso más o menos regular este es el parque de San Marco famosísimo mucha gente nos hemos venido a noviar aquí, a jugar fútbol por aquí hay muchos dirigentes de Mexicali una vez aquí conocí una tomando allá en la esquina de allá con mi papá al Roberto Rocavado del canal 66 ahí estamos, sigo bien pedón me dice, yo soy, no eres yo, tú sí soy, no eres, me sacó la notificación, ¿y qué crees? sí, eres vato aumentado Roberto Rocavado llegamos alrededor de por ahí pero no quiero espantar a la señora están los juegos columpios de todo ahí y seguimos en la caminata arrastrando por acá por las casas de San Marcos la calle, ahorita vamos a ver ahí en la esquina qué calle nos manda no mira ahí atrás pero sí sé que es la del San Marcos como las madrugas se le salieron a los perritos te vienes a agarrarlo calientito el parque se vale es la lluvia y del jardín lluvia y del jardín vamos a cambiar mi sentido aquí voy picando el celular cuando digo tío o tía alguien no es que sean mis parientes es que así digo qué bonito árbol como de rosa forma pero aquí enfrente lo han de cuidar una forma muy rara es que él también su tronco despegue y vamos apenas tres minutos y vamos a terminar el recorrido una vista a las casas de enfrente así está el parque de San Marcos bien cuidadito creo que la misma gente de aquí lo va a mantener y lo cuida pues sus botes de basura vamos a meter por este camino rumbo hacia el centro del parque entonces vamos a salir por el chacatín sí, porque aquí una tardecita a gusto con los chamacos la bicicleta están chiquillos tú echaste una cascarita de básquet te trae la luna y juegas bastante juego para los niños uno de los fraccionamientos más viejos de Mexicali viejísimo diría yo hace 60 años yo creo que tiene estos fraccionamientos y no es que más un tronquito para sentarte ahí con la novia el novio de aquí mismo de aquí mocharon uno y ahí quedó el tronco las casas de enfrente qué raro te he hecho allá con la risa de mi mujer un saludo para Iván Torner hijo Iván Torner el padre aquí alguien agüita los canesitos allá está y terminamos con el video esto es todo por el video del parque de San Marcos bye